El Quinto Evangelio Samael Aún Veor Conferencia Número 43 Los Cuerpos Lunares, o Ego Fecha de grabación 1972 Lugar de grabación, no consta Contexto, tercera acción Cámara, fuente del texto Transcripción de los apuntes de conferencias De Víctor Manuel Chávez Caballero Es necesario sopesar Todos los aspectos doctrinarios Inquirir, hacer conciencia De las grandes verdades esotéricas Con el propósito evidente De avanzar firmemente por la senda Que conduce a la liberación final Incuestionablemente, necesitamos Examinar varios puntos de vista esoterista Con el propósito de ver Si nosotros escudriñamos las diversas doctrinas Existentes, podremos evidenciar Que todas ellas, en su mayoría Sirven únicamente de prólogo Para esta enseñanza gnóstica De tipo superior Ya en el año 1912, Rudolf Steiner El iniciado alemán Decía que la doctrina que ellos Los iniciados habían enseñado a la humanidad A fines del pasado siglo Y principios de este, era de orden elemental Más tarde se le enseñaría A la humanidad una doctrina esotérica De tipo superior Queda pues aclarado por el mismo Steiner Que todos los iniciados de fines del pasado siglo No hicieron sino preparar el camino Para la enseñanza de orden superior Hoy es necesario Que nosotros estudiemos un poco más Todos los autores Eudo-ocultistas y esoteristas Por ejemplo, enfatizan la idea De que el ser humano ya es un septenario completo Nos aseguran que cabalmente El ser humano posee un Stula Zarira Un cuerpo físico Un Lingam Zarira Un cuerpo vital Un Kamarupa Un cuerpo astral Un Manas inferior Una mente concreta Un Manas superior o causal Un Budio intuicional Y el Atman Es decir, de acuerdo con Ani Besant Lea Beater, etc Ya todo ser humano está completo Naturalmente, tal aseveración No resiste un análisis de fondo Ahora lo que queremos saber Es por qué se equivocaron Los grandes clarividentes No quiero negar La clarividencia De Mr. Lea Beater La de Ani Besant Max Heindel O Steiner Pero me digo a mí mismo ¿Cómo es posible Que ellos se hayan equivocado? ¿Se hayan atrevido A aseverar con toda solemnidad El hecho concreto De que todo ser humano Posee ella Los cuerpos existenciales Superiores del ser? ¿Es posible que un Ramacharaka? ¿Es posible que grandes Yogines del Hindostán Amén de todos los autores citados Y por citar Hayan incurrido En ese graso error Aseverando que todo ser humano Tiene ya los cuerpos completos ¿Y por qué se equivocaron? Siendo clarividentes Debemos subestimar A los grandes clarividentes Tales preguntas son inquietantes Aclarar eso es indispensable Porque sólo así Podemos tener un conocimiento completo Cuando nosotros Juiciosamente Sin pero orgullos De ninguna clase Investigamos por sí mismos En los mundos superiores De conciencia cósmica Podemos hallar la causa De tan tremendas equivocaciones Y es que al observar Clarividentemente A una persona Se ve un aura Que la rodea Y eso no lo podemos negar Como negar el aura Hasta la misma ciencia Ha descubierto Que los cuerpos irradian En algunas personas Predomina el azul De la espiritualidad En otros El amarillo del intelecto En otros El verde de la desconfianza O del escepticismo En aquellos El gris del egoísmo En otros El rojo sucio De la lujuria Etc Es decir Cada persona Tiene su aura Y eso lo puede ver Cualquier clarividente Cuando los distintos Clarividentes Hablan sobre el aura Humana No se equivocan Están hablando Sobre lo que es sincero Hasta ahí Correcto Pero vamos más a fondo Tenemos que descubrir Dónde está la equivocación De esos clarividentes Porque se equivocaron Al aseverar que todo ser humano Posee los cuerpos internos ¿Cuál fue el motivo Que condujo a esa equivocación? Si penetramos con el sexto sentido En el fondo del organismo humano Descubrimos un lingance arriba Es decir Un asiento vital Un cuerpo vital En esto todos están de acuerdo No hay clarividente No hay místico Que no acepte la realidad De un ni sus formativos Para el cuerpo físico ¿Sería imposible Un edificio sin cimientos? También es imposible Que exista la mecánica De la célula viva Sin un fondo vital Los científicos Conocen la mecánica celular Pero que saben ellos Del fondo vital Nada Absolutamente nada Pero en esto sí Todos están de acuerdo En que el ser humano Posee un lingance arriba Un cuerpo vital Un asiento Un cuerpo Dijéramos Termoelectromagnético De eso no cabe la menor duda Vamos un poco más al fondo Clarividentes de oriente De occidente Están de acuerdo Hasta ahí Pero ahondemos Un poco más en esto Juiciosamente Tenemos a eso Que se llama astral Él es precisamente El punto gordiano De la cuestión ¿Tiene el ser humano Un cuerpo astral O no lo tiene? Los espiritistas Nos dirán Que han podido Por medio del ectoplasma Fotografiar el cuerpo astral Y nos presentan Fotografías maravillosas Fantasmas materializados Cualquier sujeto En estado de hipnosis Puede proyectarse A distancia astralmente Y dar informes De lo que está sucediendo En remotos lugares Si Eso no se puede ocultar Todos los clarividentes Ocultistas Espiritistas Teósofos Se atreven Por tal motivo A aseverar La existencia De un cuerpo astral Debemos examinar Este punto Juiciosamente Debemos ver Cuál es el pro Y el contra Incuestionablemente Cuando se observa Clarividentemente A alguien Si no se posee Realmente Un conocimiento De fondo Puede aseverar Solamente Que tal persona Posee un cuerpo astral Pero bien ¿Qué es lo que hace Que uno pueda Hacer una aseveración Con todo este prodigio Que ocasiona Un falso juicio Donde está la fase Que conduce al error El ego Ea y la clave Cuando examinamos A alguien de bulto Vemos el ego Pero este ego En sí mismo Tiene una apariencia De fachada Si uno no ha sido Un iniciado A fondo Llega a asentar El enunciado De que esa persona Que estamos observando En un instante dado Posee un cuerpo astral Mas no es así Lo que tiene Es el ego Y el ego Visto superficialmente Parece una unidad Ante el clarividente Indivisible Intangible Mas si desarmamos A tan aparente Individualidad A tal aparente unidad Si nos atrevemos A hacerle la disección A tal aparente unidad Descubrimos Que en el fondo Es multiplicidad De manera que Eso que parecía Un cuerpo astral Al penetrarlo Con nuestros rayos X de la clarividencia Realmente iluminada Resulta que no lo es Parece un rompecabezas Chino Tiene una sola figura Una sola cara Pero vayamos al fondo Son muchas sus figuras Sus caras Es decir Dentro de eso Que es aparentemente Un sujeto Es decir Un cuerpo astral Un Kama loca Usando un lenguaje Puramente sánscrito Hay muchas entidades Que son lo que forman El sí mismo El yo pluralizado Es como Mr. Lea Beater Nada sabía Sobre el yo pluralizado Ni Lavesans Ni Steiner Ni Blavatsky Ni Krummgeller Ni Max Heindel Etc Entonces es claro Que no se detuvieron Jamás a hacerle La disección A eso que aparentemente Era el astral Detenerse ante eso Hacerle la disección Se necesita haber poseído Antes información Pero si no se tiene Antes la información Uno se contenta Con la percepción De fachada Eso es todo El que posee facultades No se contenta Con la observación Superficial o de fachada Sino que desmenuza Aquello que está viendo Para ver de qué está hecho Para desmenuzarlo Descuartizarlo Descubrir lo que no es Una entidad No es un cuerpo astral Sino una suma De agregados psíquicos Yo es Echando pues por tierra El concepto De que se tiene Un cuerpo astral Vayamos ahora Más a fondo En la cuestión De que se tiene Un cuerpo mental O manas inferior O manas concreto O mente concreta De la que hablan Los diversos autores Por ahí existe un libro Quiero referirme A la obra titulada Dioses atómicos Porque muchos Lo atribuyen Al maestro Moria En tal libro Aparece una pintura Representativa De la armadura Argentada Del cuerpo mental Muy bonito Es tener un cuerpo mental Con su hermosa Armadura argentada Sucede que muchos Iniciados que no han tenido Una información clara Sobre la cuestión Del yo pluralizado Pero que si poseen Ellos el mental Realmente por haberlo Fabricado en existencias Anteriores Al mirar esa sustancia Amarilla o boide Rodeada de una aureola Dicen He ahí El cuerpo mental De fulano Pero si el investigador Ha sido debidamente Instruido por las escuelas Secretas Si verdaderamente Es un buen Cognoplasta Si verdaderamente Es un erudito Si posee verdaderamente Una instrucción De fondo académica Entonces podrá Darse cuenta Clara de que Eso que aparentemente Es un cuerpo mental Realmente no posee Unidad No es algo Íntegro ni unitotal En el fondo Es el supuesto Caso del astral Es tan solo Una multiplicidad De mentes Multiplicidad Sin individualidad Así como muchas gotas Pueden formar Un contenido de agua En un vaso Así muchas mentes Pueden formar Una mente de fachada Una mente de relumbrón Capaz de Dijéramos De conducir al error A cualquier observador Clarividente No bien informado Esas muchas mentes No se ven de superficie Como no se podrían ver En la superficie De un lago turbio La infinita variedad De piedras Y de plantas Que existen En el lecho Del fondo Para ver Esa multiplicidad De mentes Se necesita El escalpelo De la crítica Saber desmenuzar Saber ir al fondo No contentarse Con la superficie Mas si no se posee Repito Información Se cae en el absurdo Se queda con el relumbrón Llega a creer firmemente Que todo el mundo Tiene cuerpo mental Pero cuando realmente Se posee El conocimiento Iniciático Esotérico No cae uno En el error Puede uno Inquirir Ir al fondo Desmenuzar Eso que está viendo Ir al fondo Y al hacerlo Así entonces Descubre uno Multiplicidad de mentes No una Sino muchas Y esa multiplicidad Corresponde a la multiplicidad Del yo Como quiera que el yo Está compuesto Por yo Es Que cada uno De ellos Tiene su propia mente Es obvio Que todas esas mentes En sí mismas Constituyen la multiplicidad Oculta Tras una aparente Individualidad Eso fue Lo que no se le ocurrió A la Besant Ni a Steiner Ni a la Blavatsky Ni a un Ramacharaka Ni a Arturo Powell Etc Entonces Aquellos iniciados Llenos de magníficas intenciones Y dotados De muy buenas facultades Erraron por falta De sabiduría Y también De iniciación Sin embargo No los podemos Condenar Ellos Escribieron la cartilla Elemental Los prolegómenos Abrieron el vestíbulo De la sabiduría Su labor fue Preparatoria Sirvió en el pasado Pero como ahora Hemos iniciado La era del acuario Las cosas han cambiado Ahora se nos entrega Una enseñanza De orden superior Ahora venimos a saber Que el ser humano No posee un organismo mental Que debe fabricarlo Crearlo mediante La transmutación Del hidrógeno sexual Si doce Vamos ahora A la cuestión Del cuerpo causal O cuerpo de la voluntad Consciente La mayor parte De los autores Ya citados Creyeron con firmeza De que el ser humano Posee el causal O cuerpo de la voluntad Consciente Estaban seguros de ello Claro Un error Pero estaban seguros de ello Como llegaron a ese error De que manera Por que camino Sencillamente Al observar ellos Clarividentemente En el fondo De esa sustancia Ovoide Como decían ellos Del astral De su aparente astral Y de su aparente mental Vieron una esencia De color azul Intensivo Profundo Y dijeron He ahí el cuerpo causal El ser humano Posee también Un cuerpo causal Humanas superior Jamás se les ocurrió Averiguar algo más Se contentaron Con esa información De superficie Obviamente Sucede que la esencia Es una fracción De la humana alma Embutida Dijéramos O enfrascada Dentro de esa multiplicidad De yo Es que en su conjunto Constituyen el ego Y al ver ellos Esa esencia Con su color azul Metida en lo que creían Ellos astral y mental Y que no era más Que la multiplicidad Del ego Entonces dijeron No solamente tiene su astral El ser humano Y su mental Sino que además Tiene su causal Mentira No tiene el cuerpo causal Sino que debe fabricarlo Y eso solamente es posible Trabajando en la forja De los ciclopes Transmutando el hidrógeno Sexual Si doce Cuando se contentan Con eso Caen en esos errores Pensaron que el ser humano Podría tener también El búdico Vieron que uno Está ligado al cuerpo Búdico Por el famoso Antakarana Y aún más Llegaron a creer De que ese Budi Y ese Atman Estaban también encarnados Faltó capacidad De investigación Así porque el Budi Y el Atman Nadie lo tiene encarnado Solamente los ángeles Ellos creen Que el Atman Estaba encarnado En el físico Junto con el Budi Si todos los seres vivientes Si todos los humanoides Que pueblan La faz de la tierra Tuvieran a la divina Triara adentro Si eso fuera así El animal intelectual Equivocadamente llamado hombre No sería malo Como quiera que poseo Conciencia despierta Recuerdo que cumplí Una gran misión Con los selenitas No se dan cuenta De que la luna Es un mundo muerto Fue un planeta Lleno de vida En un pasado Mahambantara Alcancé el estado humano Trascendí el humanoide Como olvidar aquello En que tuve Un ciclo de vidas estériles Cuando era un homúnculo racional Las 108 existencias De ese ciclo Al que quiero aludir Fue ciertamente un fracaso Fue de naturaleza femenina Ingresé a los mundos infiernos Involucioné en el tiempo Ingresé y empecé Por el primer círculo dantesco Luego el segundo Luego el tercero Tomé figura de bestia En el cuarto En el quinto Y por último Sentí en el noveno Que mis dedos Se desprendían poco a poco Perdía piernas y brazos Llegó la muerte segunda Y luego al ver A la esencia viva Que ya no quedaban Elementos atómicos Por una puerta Me dejaron salir Y entonces fui un homo Que trabajaba con los metales Algunos ciclos o eternidades Pasé en el reino mineral sumergido Después pasé al reino vegetal Y era un elemental De la hierbabuena de menta Y conocí templos En el mundo etérico Era un niño juguetón Completado mi curso Pasé al reino animal Pasé por cuerpos simples Sencillos Hasta que tomé cuerpos Más complicados Batracios Dando saltos En un riachuelo Seguía teniendo memoria Desconfiaba De los animales Intelectuales Me hice amigo De los elementales Cuán feliz me sentía Más tarde Reingresé En organismos Más complejos Después reconquisté El estado humano No el humanoide Y dije Ahora No voy a fracasar Ahora no voy al abismo Alcancé el estado logóico Y estuve en el absoluto Durante siete eternidades Estuve en la creación De este universo Y cometí el error De dejarme caer Eso fue hace un millón de años Las tríadas divinas encarnadas Vienen al mundo En el estado En que está actualmente Eso sería absurdo Completamente De manera que no es cierto Que Atman Budi y Manas Están encarnadas Dentro del animal intelectual Equivocadamente llamado hombre Hay que empezar Por adquirir La estatura del hombre Porque el animal intelectual El humanoide No es un hombre Es un animal Pero no un hombre Hay una gran diferencia Entre animal intelectual Y el hombre Si queremos convertirnos Realmente en hombres Pues hay que fabricar Los cuerpos existenciales Superiores del ser Muchas veces Hemos dado la clave No es por demás Repetirlo ahora Obviamente Mediante el Sahaja Maituna Podemos realmente Pasar el hidrógeno sexual Si doce A una octava De orden superior Incuestionablemente Tal hidrógeno Condensará con las notas Do Re Mi Fa Sol La Si En una octava De orden superior Y entonces Tomará forma en nosotros Ese cuerpo extraordinario Que se llama astral Solo así Podrá y es posible Crear ese magnífico cuerpo Uno sabe que tiene un órgano Cuando puede usarlo Así uno sabe que tiene Cuerpo astral Cuando puede usarlo Porque puede viajar Con ese cuerpo En forma consciente Y positiva En los mundos internos Así Mediante la transmutación Del hidrógeno si doce Es posible pasar A una segunda octava De orden superior Tal hidrógeno Que vendrá a cristalizar Con las siete notas De la escala musical En la forma extraordinaria Y magnífica De un cuerpo mental Solo así es posible Llegar a poseer Ese precioso cuerpo Cuando uno realmente Tiene ese cuerpo Sabe que lo tiene Porque puede uno Viajar con él A través del espacio infinito Mediante la transmutación O un shock nuevo Puede uno pasar El hidrógeno sexual Si doce a una tercera octava Entonces el hidrógeno aquel Viene a cristalizar En la forma magnífica Del cuerpo De la voluntad consciente O cuerpo causal Esto no se realiza De la noche a la mañana Es claro que para fabricar Los cuerpos solares Se necesita el Sahaja Maituna Todo depende del trabajo Un trabajo Unos años Un trabajo idóneo Nos permite realizar La creación de los cuerpos En unos diez años A lo más en quince años Con un trabajo constante Pues un trabajo defectuoso Alargará más Pero es mediante El Sahaja Maituna Que tenemos esos cuerpos Es mediante el sexo Que tenemos este cuerpo físico Solo por medio De esa función creadora Trascendental Es posible la formación De los vehículos existenciales Superiores del ser Nuestro cuerpo físico No se formó con teorías No es el resultado De ninguna hipótesis O de ninguna creencia De tipo particular Nuestro cuerpo físico Es el resultado De un hombre Y una mujer Surgió a la existencia Por la energía creadora De nuestros padres Es pues Esa energía maravillosa La que también puede originar La formación de los cuerpos Existenciales superiores Del ser Y en posesión De tales vehículos Venimos a encarnar En nosotros El alma humana Aquel mana superior De que habla la teosofía El que la encarna Queda convertido En un verdadero ser humano Pero antes de ese momento No somos más Que simples humanoides Véase clara La diferencia existente Entre el hombre Y el humano intelectual Entre el humano Y el humanoide Esto no lo entendían Nombres como Blavatsky O Mr. Leadbeater Como quiera que ellos Si poseían tales vehículos Por haberlos fabricado En antiguas edades Suponían equivocadamente Que todos los demás Eran como ellos He ahí su error Así pues Es mucho lo que necesitamos Aclarar Inquirir Investigar Existen muchos Volúmenes extraordinarios Como los escritos Por el conde Papus Como los de Elipas Levy Subrayó su libro Más importante Es el dogma y ritual De alta magia Aquellos enseñaron Por ejemplo Cómo hacer un laboratorio Un altar A lo antiguo Y a lo moderno A lo antiguo Y de acuerdo con Viejos rituales arcaicos A lo moderno Mediante la adaptación mágica Una simple mesa de altar A la derecha Se coloca por ejemplo El agua De otro lado el fuego Y del otro lado la sal Etcétera Y la cruz En qué forma se coloca Etcétera Cómo hacer un altar Cómo hacer un laboratorio Para trabajar en altas Invocaciones Negrománticas De qué tamaño Se hace el círculo Las invocaciones Y conjuraciones De rigor Para materializar A los desencarnados Hacerlos visibles Y tangibles Y cómo llamar A los dioses Para hacerlos visibles Y tangibles En el mundo De la forma Pero eso es Aparentemente muy bonito Pero de qué sirve Todo eso Cuando uno no es más Que un pobre humanoide De qué sirve Un magnífico laboratorio De alta magia Con todos sus pentáculos Con todos sus grimorios Con una litúrgica Extraordinaria Si no es uno más Que un pobre homúnculo Racional Si todavía no ha Alcanzado la estatura Del hombre Si todavía no ha Nacido el hombre Si no se ha formado En uno el hombre De qué le sirve Pues Todo ese aparataje De la nigromancia No quiero desechar Tampoco las enseñanzas De un Elipas Levi O de un conde Papus Pero sí digo Que tienen una síntesis Obviamente Las conjuraciones De los cuatro Y de los siete Los exorcismos Para el agua Para el fuego Y para el aire Son útiles Conocer los nombres De los ángeles De la primavera Del otoño Del verano Del invierno Todo eso es hermoso Su síntesis es preciosa Pero hasta ahí ¿Qué ganaríamos nosotros Con estar entregados A la nigromancia Establecerse un pomposo Laboratorio Para trabajar en él En eso No sería Convertirnos en humanos Convertirnos en auténticos hombres Y después Si podemos darnos El lujo De tener un laboratorio De esos Invocar a los dioses Y hacerlos visibles En el físico Platicar con ellos Cara a cara Pero primero Debemos convertirnos En hombres Y luego que venga Lo demás Parece pues Que aquí los autores Aunque muy inteligentes Dejaron a un lado Lo principal He ahí un error Hay gentes En distintas partes Del mundo Sobre todo en Europa Dedicadas a las invocaciones Nigrománticas Tántricas Personas muy prácticas En todo eso Pero ¿De qué sirve todo eso? Si aún somos homúnculos Con laboratorio de nigromancia Pobre renacuajo El que todavía No se ha convertido en rana Queriendo ya ser un dios Todo eso debemos hermanos Sopesarlo profundamente No se trata de rechazar de plano Pues sería absurdo De un elipas levi O de un papús Podemos sacar una síntesis Pues repito Las conjuraciones De los cuatro De los siete Los exorcismos Para ayudarnos Pero hasta ahí Los símbolos vivientes Pero hasta ahí Gastar para hacer Un laboratorio De alta magia Y dedicarnos A hacer las invocaciones De alta magia Eso no Primero es lo primero Lo primero es el hombre Después que venga eso Y todo lo demás Porque escrito está Buscar el reino de Dios Y su justicia Y lo demás Se os dará por añadidura De que le sirve a uno Conquistar todas las riquezas Del mundo Si pierde su alma Primero necesitamos Dijéramos Tener realidad Porque el animal Intelectual Es un ser malogrado Primero Necesitamos tener Realidad verdadera Porque todavía No la tenemos Se puede llamar Realidad A una personalidad Con un montón De diablos Eso es lo que Llamarían ustedes Realidad Eso es acaso El hombre O que es eso Hoy por hoy No tenemos Ninguna realidad A la hora de la muerte El cuerpo va al panteón Y que es lo que Continúa más allá Un montón de diablos Esto que estoy diciendo Es la terrible verdad Pero eso es lo que Continúa más allá Un montón de diablos La mayor parte De los autores De principios Del siglo pasado Y también del presente Estuvieron también Demasiado Embotellados En el dogma De la evolución Parece que Mr. Darwin Se los hubiese echado A la bolsa A todos Pues Hasta la Blavatsky Quedó embotellada En tal dogma Claro Al momento Teorías aparentemente Muy sólidas Que no podría jamás Retroceder su curso Como las aguas En vez de fluir Hacia abajo No podrían jamás Fluir hacia arriba Así tampoco El ser humano Puede retroceder La evolución Marcha Inquevantable Y nos lleva A todos Hacia la meta Aparentemente Eso tiene una solidez Extraordinaria Pero si nosotros Le hacemos La disección Con el escalpelo De la crítica Al dogma De la evolución Este no resiste Un análisis De fondo Es un simple paredón Hasta un leve empujón Puede convertirle En menudo sedimento No es que quisiera Yo negar La ley De la evolución Eso sería tan absurdo Como querer hacer De tal ley Un dogma Evolución Existe en todo En la semilla Que germina Hay evolución En el tallo Que va creciendo Hay evolución En el fruto Que aparece Hay evolución Negarlo Sería absurdo También hay involución En la planta Que envejece Se marchita Como su tallo Se seca Como sus flores Se van secando Como al fin Se convierte En un montón De leños Y muere Eso es involutivo Querer acomodar Ese proceso Destructivo A la ley De la evolución Es dijéramos Dogmático Allí es donde Está el veneno Del dogma Mejor es hablar Con claridad Y decir Que en la naturaleza Es donde se coordinan Y trabajan Las leyes De la evolución Y de la involución Hay evolución En un mundo Que está surgiendo De entre el caos Hay involución En un mundo Que se está convirtiendo En luna Y que al fin muere Hay evolución En una criatura Que se está desarrollando Dentro del vientre materno Pero hay involución En el ser humano Que está envejeciendo Y que al fin muere Podemos hablar De evoluciones psicológicas También en el arte En la ciencia En la música Etc Por estos tiempos Hay involución En el arte En la escultura En la filosofía En la ciencia Si examinamos Cuidadosamente Este arte moderno Vemos la decadencia Ya no es el arte De los tiempos antiguos De los misterios De Eleusis Donde se instruía A las gentes En forma santa Donde se daba Información A los tres cerebros Al intelectual Al motor Y al emocional Ya a través De la mímica Ya a través De la danza De la música Del drama Bien sabemos Lo que ha degenerado El arte moderno Son esculturas Que ya no tienen El ángulo de perfección De los tiempos antiguos Por mucha apariencia Que tengan No dicen nada En el fondo La Babilonia Por ejemplo Las esculturas Estaban hechas Con la ley Del eterno Ectapara Parsinoc Es decir De acuerdo Con la ley Del 7 Algunas inexactitudes En ciertas esculturas Eran necesarias Para decir Alguna verdad cósmica Esas esculturas Instruían La pintura Era magnífica En aquella época Había pintores Que no conocían 7 tonalidades Sino miles de tonalidades Si ustedes observan El verde de las plantas Verán ustedes Que es difícil Encontrar dos verdes De las plantas Hay infinitas tonalidades Dentro del color verde Lo mismo sucede Con las tonalidades Que forman La gama Del ultravioleta O del infrarrojo Como también Aquellos que están Incluidos sencillamente Dentro de la escala Cromática Ordinaria Así pues Hermanos Todo está por estos tiempos En involución No solamente Desde el punto de vista físico Sino desde el punto de vista Estrictamente psicológico Como vamos a negar eso Porque debemos De caer en el dogma La mayor parte De los autores De fines del siglo pasado Y principios del siglo presente No conocieron a fondo La doctrina De la transmigración De las almas Enseñada por Krishna Si la hubieran conocido Cuán distinta Hubiera sido La enseñanza ¿Qué saben ellos Sobre los ciclos De las 108 existencias? Nada Sin embargo Estaban informados De que en la India Por ejemplo Celebran el Brahman Un rito especial Alrededor de la vaca sagrada 108 vueltas Alrededor de aquel animal Rezando el Om Manipad Mehum O mi Dios en mi A las 108 vueltas Meten la cola De aquel animal Dentro del vaso De agua Lo beben 108 vueltas Aquellos autores Estuvieron informados De eso Mas no conocieron Su esoterismo Su profundidad Desecharon los ciclos De 108 existencias Conozco a cierto Joven amigo Que fue atropellado Por un carro Como hijo magnífico Que estudiante bueno No hay quejas Contra él Sin embargo Lo hallé En los mundos infiernos Está en su última existencia En su 108 existencias Cumplió su ciclo De 108 existencias Sin embargo No es malo Lo que sucede Es que se le cumplió Su última existencia Y árbol que no da frutos Es cortado Y echado al fuego Es higuera estéril Así está escrito En el evangelio cristiano Recuerden ustedes Que Adán y Eva Hicieron delantales De higuera Después de haber comido Del fruto Que se les había prohibido Recuerden ustedes Que el Buda Se sentó debajo De la higuera Recuerden ustedes Que en el Egipto Secreto se adoraba A la higuera Ella es el símbolo Del sexo Por eso extiende Su mano derecha Sobre la higuera estéril Y ésta se seca Y exclama Árbol que no da fruto Es cortado Y echado al fuego Higueras estériles Son aquellas Que no dan fruto Aquel joven Que les digo No es malo Tampoco es bueno Que diríamos mejor Higuera estéril Se le cumplieron Sus 108 existencias La rueda giró Está en la última De ellas La rueda se internamente Y psíquicamente Se encuentra Ya en los mundos Sumergidos La rueda giró Ahora se encuentra En los mundos Sumergidos No se le dará Más cuerpo Eso fue lo que Ignoró Un Elipas Levi Un Steiner Y un Lindell Para saberlo Es necesario Penetrar en esos Mundos infiernos Ver ahí A los que viven En la morada De Plutón Conversar con él Testigo de los Procesos involutivos Solo así Se puede hablar Solo así Se puede Aseverar algo Cuando yo pongo Énfasis en esto Es porque me consta Poseo un cuerpo astral Y puedo visitar Esos mundos infiernos Cada vez que quiero Conocer esos Nueve círculos Dantescos He penetrado Hasta la ciudad Edite He pasado horas Enteras En esas regiones El escepticismo Es de individuos Perversos Mediocres Uno no debe ser Amigo de escépticos Color gris Sucio Melancolía Gris plomo Materialismo Anaranjado Orgullo Rojo Sangre Lujuria Negro Odio Rojo Brillante Ira Violeta Espiritualidad Rosa Pálido Amor puro Sin interés El karma Puede ser perdonado El que no tiene Con qué pagar Paga con dolor No se puede hacer daño A los demás Sin hacerlo a sí mismo Fin de la conferencia No se puede hacer daño